Ingeniero, ¿continúa la obra aquí en Los Naturales? Sí, acá continúa la obra en Los Naturales, ahora para... Antes siempre para hacer pistas y veredas tiene que ir lo que es servicio de saneamiento, entonces Semapa ha entrado, ha intervenido por una semana y después se continuarán con todas las otras partidas que son las veredas, la carpeta asfáltica y los ensayos de compactación. Para evitar que posterior a la obra ejecutada estén abriendo nuevamente las pistas. Claro, para eso pedimos la intervención de MAPA para que posteriormente no estén rompiendo las pistas y más que todo cuando esté a nivel de superficie de rodadura y tampoco rompan veredas. Por eso se ha intervenido la intervención de MAPA. ¿En qué porcentaje ya está esta obra? Creo que esta obra está arriba del 32%, ya. El 32% sí. Bueno, es pistas y veredas, ¿verdad? Claro, es pistas y veredas, Sardineles también se encuentra. La obra está en un millón 226 mil soles más o menos. Está en un avance normal, siempre con la... Es una obra por contrata, tanto en supervisión como en residencia de obra. ¿Los vecinos están colaborando, digamos, dando las facilidades a la empresa de entrega de la obra? Sí, sí están colaborando, ya se han superado todos los problemas con la intervención de MAPA porque ellos pedían esto del saneamiento para que no ocurran posteriores problemas a que se rompan las pistas y las veredas. Ahora, otras obras, por ejemplo, el caso de la Guaquía, ¿en qué situación anda? La Guaquía está avanzando normal, su primera valorización fue del 10%. Ahí tampoco no hay problemas, todo está normal porque eso ya es casco urbano, ¿no? Como está en casco urbano, ahí prácticamente no ha habido ni intervención del NOR ni de MAPA, ¿no? Todo ha sido normal allá. ¿Conoce el porcentaje más o menos en qué avance está? Ahí en la primera valorización que ellos trabajaron del 19 de octubre al 31 de octubre, valorizaron el 10% más o menos de avance de obra, tanto en físico como en financiero. ¿Y el 21.010 cómo anda la obra ahí? Ah, en claranichos, sí, ya se han vaciado todos los techos, más que todas las losas, todos los dos pabellones, tanto el pabellón A como el pabellón B. Eso sí está en un buen avance, más o menos la terminación de obra dice para quincena de enero, pero tratando de esto, tratar de entregarlo antes de Navidad, está proyectado el contratista. Pero, digamos, las obras, la mayoría que se está realizando o la totalidad, están dentro del plazo correspondiente. Sí, dentro del plazo correspondiente, todo trabajando bien, más que todo, y también coordinando bien, como siempre le digo, con el MAPA y el NOR, para que no nos ocurran después consultas de rotura, rotura de pistas, pero todas las obras están avanzando normalmente. ¡Gracias!